Tenemos nuestras plazas saludables e inclusivas que es nuestro primer proyecto dos sábados al mes, en la cual hemos empezado en el mes de abril pero ahora también hemos estado en Clodomira visitando otras ciudades que les gusta nuestro proyecto y lo quieren replicar y bueno, también tenemos un taller, un ballet de danza folclórica y también percusión con la profesora Claudia Zabalsa que va a ser los lunes y viernes a las 19 horas en el SIC del Campo Contreras. ¿Esto es para cualquier niño o joven que quiera participar? Son talleres totalmente inclusivos para niños con y sin discapacidad de todas las edades no tenemos límites de edad, así que todos pueden participar y las familias ir a compartir. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado desde la asociación para este año? Y bueno, el objetivo es arrancar con todos los talleres, que los chicos, los niños, los jóvenes tengan sus espacios, sus talleres totalmente gratuitos como siempre lo hacemos también nuestros jóvenes con discapacidad insertándolos en el ámbito laboral con las capacitaciones que estamos brindando, también trabajar en lo que es las diferentes propuestas según lo que ellos nos van requiriendo, los entrenamientos labulares a través del Ministerio de Trabajo y bueno, y para las familias también, con el licenciado también estamos viendo el proyecto de hacer terapias grupales y circulares para que las familias tengan un espacio totalmente gratuito para poder hacer terapias.